La marcha partirá del Parque Camilo Torres e irá hasta el malecón del Cristo Petrolero. En la movilización podrán participar estudiantes, líderes sociales, empresarios y comunidad en general. Bueno, precisamente queremos invitar a toda la ciudadanía de Barrancarmeja el día de mañana 5 de la tarde en el Parque Camilo Torres, popularmente conocido como Descabezado, a una movilización que vamos a hacer en defensa del agua de Barrancarmeja. Esta iniciativa surge de los diferentes jóvenes de la ciudad, asociaciones, corporaciones, movimientos sociales, ambientalistas, pero especialmente de los estudiantes universitarios de todas las instituciones de nuestra ciudad. Con la iniciativa estos jóvenes buscan crear conciencia sobre el cuidado del líquido. Llamar la atención de las entidades que están, digamos, encargadas de toda esta temática para que por favor tomen las medidas y ante todo también se responsabilicen las diferentes personas, entidades o empresas que han venido contaminando nuestro medio ambiente. También al final de la jornada recibirán donaciones de aquellas personas que quieran ayudar a los afectados con la grave contaminación en la Lizama. Para la llegada tenemos actividades culturales, también vamos a estar recibiendo donaciones de alimentos no perecederos y agua, precisamente en pro de brindarle unas ayudas a las personas damnificadas de las diferentes afectaciones ambientales de nuestra ciudad. A las 5 de la tarde partirá la marcha en defensa del agua, movilización en la que también participamos de algunas universidades de la ciudad de Bucaramanga.